Hola, yo soy Roxana Castaños. Bienvenido a La Intención del Día, un podcast de Sonoro para dirigir tu energía hacia un propósito de bienestar. Hoy me enfoco en lo que quiero sentir y dejo ir los pensamientos que me conectan con aquello que quiero evitar. La primera base de esta intención es la ausencia del juicio. Eso que sentimos que queremos evitar es porque tenemos expectativas y juicios sobre las personas, momentos o cosas. En realidad, la mejor manera de estar presentes es en ausencia de juicio, con aceptación y apertura, confiando en que lo que va sucediendo y llegando es perfecto para nuestro crecimiento. Así, cada situación y momento tienen un toque muy especial. Pero muchas veces, o casi siempre más bien, juzgamos cada situación. Queremos controlarla y además nos enfocamos en lugar de lo que queremos, en lo que no queremos. Y sin darnos cuenta, ponemos ahí nuestra atención, nuestra energía y entonces lo experimentamos. Si logramos poner esa misma atención en lo que sí, entonces será más fácil atraerlo. Es decir, si estamos a dieta, vamos a llevar nuestra atención a la comida sana, a las sensaciones de ligereza, a la delicia de tomar agua y dejemos de pensar en lo que no podemos comer o tomar. En esa misma lectura podemos funcionar en las demás situaciones de nuestro día. Atender, hablar y actuar hacia el sí, lo que sí quiero y restarle poder e importancia a lo que no. Vamos a llevar nuestra atención a nuestra respiración. Vamos a abrir nuestro pecho y vamos a inhalar y exhalar conscientes. Mientras vamos limpiando nuestra energía a través de nuestras respiraciones. Inhalo, sintiendo en mi cuerpo lo que sí quiero sentir. Sintiéndome ligero, capaz, relajado y exhalo. Todo lo que me estorba, todas las sensaciones incómodas, los pensamientos negativos. Una vez más, inhalo, paz y me lleno de lo que sí. Exhalo y me libero de todos los condicionamientos mentales, los miedos y la angustia. Y última vez, inhalo profundo y me lleno de amor, de lo que sí quiero sentir. Y exhalo. Hoy me enfoco en lo que quiero sentir y dejo ir los pensamientos que me conectan con aquello que quiero evitar. Sonreímos, agradecemos nuestra vida y este momento perfecto. Cuando nos sintamos listos, vamos poco a poco regresando. En una exhalación abrimos nuestros ojos. Hoy es un gran día. Intención del día es un podcast original de Sonoro. Escucha un nuevo episodio cada día suscribiéndote en Spotify, Apple, Google o cualquier plataforma donde escuches podcast. Recuerda que hoy es un gran día. En una exhalación abrimos nuestros ojos.